Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Somos Transporte Público de acá de Tortuguero. Es un honor para nosotros saludarles y gracias a Tortuguero Noticias por el espacio para poder brindarles a ustedes una pequeña información sobre lo que es el transporte público que tenemos acá. Somos una pequeña empresa organizada por varios boteros acá en Tortuguero, los cuales tratamos de brindarles el mejor servicio. Tenemos capitanes muy capacitados con todo lo que pide la ley. Botes cuentan con póliza de seguros. También tenemos el permiso de gobierno y, por supuesto, de ERECEP. Tenemos horarios extensos desde las 6 de la mañana hasta las 4 y 30 de Pabona a Tortuguero y tenemos de Tortuguero hacia Pabona de 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que sería el último destino de Tortuguero hacia Pabona. Para nosotros sería un enorme placer que ustedes nos visiten en Tortuguero y que tomen en cuenta el transporte público. Somos una empresa seria, responsable y todos nuestros pasajeros viajan con todas las pólizas de seguro y con todo lo que la ley manda. Sería un enorme placer para nosotros poder servirles. Aparte de eso, estamos también contando próximamente con parqueo para que ustedes vengan y dejen sus cochecitos parqueados muy seguros. Un lugar muy limpio, muy agradable y, pues, muy importante que tomen en cuenta para venir a Tortuguero es una aventura pasando todo lo que es el Parque Nacional Tortuguero junto con lo que es el transporte público. Muchas gracias a todos ustedes que desean visitarnos en Tortuguero. Tanto turismo nacional como turismo extranjero para nosotros siempre va a ser un enorme placer poder servirle a todos y cada uno de ustedes.